¿Qué es la situación de un paciente inconsciente? Estamos ante una situación de un paciente inconsciente, ya sea en medio de la calle, en el ambiente familiar o en un centro sanitario. Vemos a un paciente que se ha caído, está inconsciente, nos acercamos, miramos a ver si responde o no. Señor, señor, no responde. Señor, señor, no responde. Miramos si tiene pulso, no notamos pulso. Miramos si respira. Nos respira. Avisamos a quien esté cerca, sea quien sea, que nos ayude a pedir ayuda. Ayuda, ayuda, por favor, ve llamando 112. Mientras la otra persona está llamando 112 pidiendo ayuda, nosotros empezamos la reanimación cardiopulmonar. Más importante y primero de todo, compresiones. Con las dos manos en el centro del tórax, hombros paralelos al paciente, todo el peso justo encima del paciente. Empezamos las compresiones. Tiene que haber una profundidad entre 5 y 7 centímetros. Y tiene que ser unas 100 aproximadamente por minuto. Vamos haciendo las compresiones contando y al llegar a 30, hacemos la ventilación. Es decir, tapamos nariz, abrimos y hacemos dos insuflaciones. 1, 2, y volvemos a hacer las compresiones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Hacemos dos. 1, 2, y volvemos. Sobre todo, muy importante, las compresiones frente a la ventilación y la calidad de las mismas. Continuamos haciendo todo esto hasta que viene la ayuda. Una vez viene la ayuda, puede ser que sea alguien de al lado que ha encontrado un desfibrilador que se encuentra por la calle o ya puede ser el servicio de emergencias que se va a empezar el soporte vital avanzado. Si usamos el desfibrilador habitual que encontramos en la calle, es muy fácil de usar. Simplemente es ir siguiendo todas las instrucciones que te va diciendo el desfibrilador en voz alta. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.